hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact y bueno chicos en esta ocasión les traigo un vídeo tal vez un poco tarde les pido una disculpa pero recién encontré tiempo para poder grabarlo pero bueno chicos espero que lo puedan ver y les sirva a muchos de ustedes bueno en primer lugar tenemos este reloj contador que bueno es el tiempo que falta hasta que empiece el live stream de la versión 1.2 que bueno va a ser en más o menos 8 horas con 41 minutos o bueno ya con 40 minutos y bueno en esta versión os vamos a mostrar un adelanto de lo que va a ser la versión 1.2 y va a ser transmitido por el canal de Bilibili de Genshin Impact bueno chicos el link a este reloj contador se va a estar en la descripción para que puedan estar pendientes de a qué hora va a comenzar el live stream también tenemos aquí el canal de Genshin Impact en Bilibili que bueno es como el youtube de china y bueno aquí va a ser el live stream por aquí lo van a transmitir así que el link a esta a este canal también va a estar en la descripción para que puedan conectarse apenas sea la hora también les quise traer esta noticia chicos que bueno son y va a ser incluido en la beta 1.3 que bueno es para testearlo en sí para ver qué otro cambio se les puede hacer que bueno esperemos que sea para bien y que el personaje al acabar la beta 1.3 también tenga algún cambio significativo y todos estén contentos con él y bueno chicos también vemos aquí en los comentarios que nos publican que dijeron en la misma publicación a continuación que la información específica vendrá en un aviso de seguimiento sólo tendremos que esperar por eso y bueno sea esto es en sí toda la información que tenemos hasta ahorita chicos en un futuro van a ampliar todo esto es decir nos van a dar más detalles de tal vez por qué lo van a incluir en la beta 1.3 y qué va a pasar con el personaje si tal vez después de la beta volverán a incluir el banner de Sun Lee o bueno veremos qué pasa toda esa información aún no está confirmada y bueno chicos por último les quise traer el anuncio de este evento que se llama recién salido del horno que ya muchos sabíamos que vendría bueno salió justamente esta publicación el día de ayer pero no se los puede traer así que de paso se los traigo el día de hoy y bueno chicos aquí tenemos la descripción de este evento que nos dice últimamente el buen cazador la posada guanchu y el restaurante guanmi recibieron demasiados pedidos el personal de estos locales no es suficiente por lo que están buscando ayuda durante el evento podrás ganar recompensas al completar los encargos de zara del buen cazador el sonriente yang xiao de la posada guanchu y el chef mao del restaurante guanmi deberás entregar los pedidos a tiempo para conseguir recompensas y si completas los encargos todos los días podrás obtener protogemas como recompensa y bueno chicos por lo que se pudo ver tal vez en ciertas imágenes que ya teníamos desde antes nos iban a dar más o menos 60 petrogemas por cada día pero bueno esto no es seguro así que esperemos a ver cuántas nos van a dar en sí porque las recompensas aún no están comprobadas aquí como podemos ver nos dice que su duración será del 11 de diciembre al 18 de diciembre nos dice que para participar necesitamos un rango de aventura 20 o superior también tenemos el contenido del evento que nos dice que durante el evento podrás recoger los pedidos por tiempo limitado de zara del buen cazador del sonriente yang xiao de la posada guanchu y del chef mao del restaurante guanmin en la interfaz de eventos tendrás que entregar el pedido en un tiempo limitado cada pedido exigirá condiciones diferentes por lo que es posible que no puedas volar escalar recibir daño esprintar ni ser afectado por ningún elemento entre otros de lo contrario la comida se estropeará y necesitarás volver a recoger el pedido para poder entregarlo con cada pedido que completes podrás obtener los créditos correspondientes al completar los tres pedidos diarios podrás conseguir protogemas como recompensa el evento estrella decadente ahora tiene más misiones disponibles tras completarlas podrás conseguir experiencia para el pase de batalla podrás completar tres pedidos cada día todos los días a partir de las cuatro se actualizará de nuevo y bueno esto depende de la hora igualmente en cada servidor y bueno chicos aquí también nos dice que nos van a dar experiencia para el pase de batalla que bueno ha llegado a este punto creo que muchos ya hemos completado el pase de batalla no sé si es que ustedes ya lo completaron pero bueno al menos yo si ya lo completé me gustaría que me digan en los comentarios si es que ustedes también y bueno chicos también me gustaría que me dijeran si ustedes están emocionados por el live stream del día de mañana yo espero al menos ver alguna cinemática o algún adelanto que la verdad llene de hype a la comunidad y bueno chicos eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado que les sirva no olviden suscribirse si es que aún no le están también les recuerdo darle like al vídeo y por último les recuerdo que tenemos un servidor en discos en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo